La Asociación Paraguaya de Creadores de Nelor rematará a 16 reproductores a bozal en la Expo 2018. Entre los ejemplares que serán subastados se encuentran algunos campeones de la presente edición de la Feria de Mariano Roca Alonso. Se estarán rematando los premios grandes que salieron en la pista de jugamiento que fue el miércoles de la semana pasada. Como estuvimos mencionando salen a la venta el toro gran campeón, la vaquilla gran campeona, estos dos con un incentivo muy importante porque pueden participar de vuelta el año que viene. En las distintas exposiciones son animales jóvenes todavía y también pueden servir para centros de colectas de semen y así también para embriones del lado de las hembras para poder iniciar cabaña o retomar actividades. Y también estaremos rematando la reservada de gran campeona en el Loro Estado, estaremos rematando la campeona de Nena en el Loro Estado. Realmente estamos muy satisfechos por la calidad que vamos a ofrecer mañana en el remate. El remate inicia la premiación de todo lo que sea animal de bozal y luego unos sorteos que vamos a dar a nuestros socios a las 20 y 30 horas y posterior a eso continúa con el remate a bozal. La verdad que va a estar rematada por la firma El Rodeo Sociedad Anónima en 12 cubotas iguales sin intereses y con carpeta habilitada por la firma El Rodeo Sociedad Anónima. Cualquier cosa esto también podemos hacerlo vía la oficina de la APCN, el contacto con la firma rematadora y podemos hacer nexo también con personas interesadas para mencionar eventos. El presidente de la Asociación Paraguaya de Creadores de Nelor manifestó que las expectativas para este remate de animales a bozal son muy altas debido a la genética de los animales y a las facilidades de compra que existen para adquirirlos. Realmente nuestra expectativa como todos los años es muy alta, verdad, por la calidad de animales que serán ofertados y así también realmente por el apoyo que siempre recibimos de todos los criadores y de personas que están iniciándose en el negocio. Este es el momento oportuno para venir a invertir en la genética, en la raza Nelor y como había mencionado nuestra expectativa es muy alta porque realmente se venden unos animales muy buenos. Durante la presente edición de la Expo de Mariano Roque Alonso, la Asociación Paraguaya de Creadores de Nelor expuso a unos 200 ejemplos.